Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi raíz no es para ti Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi raíz no es para ti Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi raíz no es para ti Mi raíz no es para ti